Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con Charles Leclerc porque el ex piloto de Fórmula 1, el franco italiano Gianna Lezzi piensa que Charles Leclerc todavía puede ganar el campeonato mundial y bueno, esto es lo que él dice acerca del piloto Monegasco hace bien siendo optimista, bueno, como sabemos el antiguo piloto oficial de Scudri a Ferrari, o sea, el ítalo francés Gianna Lezzi piensa que los problemas técnicos se van a repartir entre Red Bull Racing y Scudri a Ferrari puesto que todavía no se llegó ni al Ecuador de la actual temporada y bueno, hablemos de aquello, bueno, como sabemos los 49 puntos que separan al neerlandés Max Verstappen del piloto Monegasco Charles Leclerc no deberían ser un impedimento para el corredor oriundo de Monte Carlo esta es la opinión del ítalo francés, del antiguo piloto ítalo francés Gianna Lezzi o sea, Gianna Lezzi, quien como sabemos fue piloto Scudri a Ferrari entre las temporadas 1990 y 1995 el ítalo francés piensa que la fiabilidad va a determinar la clasificación final tanto de pilotos como de constructores bueno, la fe ciega de Alessi con Leclerc es evidente el ex piloto ítalo francés presenció la remontada del piloto Monegasco en el reciente Gran Premio Montreal un circuito donde Gianna Lezzi obtuvo su primer y único triunfo en la Fórmula 1 en la temporada 1995 y bueno, las 14 posiciones que ganó el piloto Monegasco con su coche F175 fueron una demostración clara para Gian de por qué el piloto Monegasco de 24 años de edad continúa siendo un claro candidato al título de este año 2022 y bueno Leclerc hace bien siendo optimista eso es lo que comenta el mismísimo piloto ítalo francés en su columna escrita para el medio Corriele de la Acera y bueno, un mundial tan apretado pone a prueba las cajas de cambio los motores, el sistema hidráulico, todo eso fue lo que él añadió bueno, la realidad dicta que tanto el piloto neilandés como Leclerc se retiraron en dos ocasiones esta temporada debido a distintos problemas de fiabilidad sin embargo, es el de escudrilla Ferrari que tiene más opciones de penalizar las próximas competencias por el cambio componente tal y como ocurrió en el reciente Gran Premio Canadá a pesar de aquello, Alessi cree que la suerte va a equilibrar la balanza y bueno, esto fue lo que él argumentó bueno los problemas técnicos han venido y vendrán para todos los equipos no hemos llegado ni a la mitad del campeonato habrá mucho tiempo y oportunidades para recuperarse comenzando con la próxima ronda en Silverstone una pista que exalta a los campeones bueno, hay que recordar que Charles Leclerc se quedó a escasas vueltas a escasos giros de ganar la última versión del Gran Premio de Gran Bretaña o sea, del año 2021 con un coche SF21 que ni mucho menos estaba capacitado para luchar por la primera plaza en adición Alessi asegura que el piloto francófono el piloto francófono se mereció más que el quinto puesto en el circuito G-Sfield NF y bueno, podría haber sufrido al podio de no haber sido por aquella parada lenta en pits que le metió dentro del tráfico luego de ello, el desgaste progresivo en los neumáticos fue cada vez mayor al estar en el tren de coches lentos también le sucedió a su compañero de equipo el español Carlsen Jr. que apenas pudo atacar a Max Verstappen desde la horquilla en adelante la décima ronda de la temporada será una competencia bastante interesante para comprobar en qué nivel se encuentran tanto el F175 de Scudri a Ferrari como el coche RB18 de Red Bull Racing porque Silverstone es una de las pistas más complejas del calendario al requerir, al necesitar aerodinámica, velocidad punta y adherencia y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!